Vaporizador portátil Oster. Desempacando el producto. La caja incluye una almohadilla vertical fácil de configurar para que pueda planchar las arrugas más difíciles desde el colgador, eliminando el uso de la tabla de planchar. Lea cuidadosamente el manual de instrucciones para que pueda utilizar el producto de manera adecuada. En el interior usted encontrará un empaque protector que contiene el vaporizador portátil de prendas y sus accesorios. Asegúrese de retirar todas las envolturas plásticas y calcomanías. El producto incluye tres accesorios. Escudo de vapor. Protege las manos del usuario para un cómodo manejo. Cepillo de tejidos. Relaja los tejidos pesados y mejora la penetración de vapor. Cepillo de pelusa. Remueve las pelusas, el polvo y los pelos de mascotas de las telas. Los accesorios encajan fácilmente en la cabeza del vaporizador. Planchar al vapor sus prendas nunca fue tan fácil y conveniente.